¿Qué decir a la gente? Porque la semana pasada le preguntamos, pusimos dos autos de Fórmula 1 Mecánica Nacional y le preguntábamos a ustedes quiénes eran los pilotos y qué cosa particular tuvo esta carrera y esta definición. Le decimos quiénes eran. Sí, la respuesta a este acertijo son que eran Néstor Jesús García Veiga y Rubén Luis Di Palma que estaban definiendo el campeonato 1973 de la Fórmula 1 Mecánica Argentina, también conocido como Mecánica Nacional y la particularidad es que esta carrera de Comororo Rivadavia se definía con series por tiempo y llegaron a la definición, digamos cuando llegan con la bandera de cuadros, iguales en puntos porque García Veiga hace el récord de vuelta que en ese momento entregaba un punto en la clasificación y eso hizo que empataran en el puntaje de todo el año, pero García Veiga había ganado cinco carreras y Di Palma solamente cuatro, por eso se consagró campeón en un final ajustadísimo de los más cerrados de la historia del automovilismo argentino. Tenemos que preguntar a ver si usted sabe de verdad de autos, le queremos preguntar esta va a ser una fotito difícil, pero le queremos preguntar quién es este chico que está ahí redondo como un zapallo estaba ahí, ¿no? Ahí era bebé y acá un poquito más grande Bueno, también un piloto que... Nos tiene que decir quién es Sí, nos tiene que decir quién es un piloto que cuando creció ganó varios trofeos déjame decir Rubén que los primeros que respondieron bien al acertijo la semana pasada que no los dijimos son Sebastián Guglielmi, Franco Usa y Néstor Rodríguez a quienes felicitamos obviamente Acá viene este camioncito tratando de recolectar un poco la nieve y nadie le dijo que había un pulso Una pausa, ya venimos No te vayas vida niña, no me dejes, solo quiero estar con ti